Gigantesca hipocresía de los medios internacionales en particular estadounidenses y españoles porque aquí en México exigen mayor libertad de expresión y mientras en sus países están severamente limitados y censurados Pero antes de arrancar te recuerdo que ya están disponibles los nuevos diseños de Mecanso Ganso y también en su playera, ¿no? Puedes comprarlas en la tienda oficial de Chapucero en la descripción del vídeo y aquí abajo te dejo el enlace No sabía que en un país donde el presidente es un peligro para libertad de expresión la prensa tenga precisamente la libertad de ser majaderos, altaneros, groseros y mentirosos Bien raro y cierto, finalmente esto lo resume fácilmente En otros gobiernos de administraciones peristas y panistas Si un reportero le hablaba al presidente de la manera como le hablan estos reporteros insolentes como por ejemplo Irvin Pineda, el Tebasteco de inmediato había represalias De entrada el de comunicación social le hablaba al dueño del medio le decía, ¿sabes qué? Me corres a este fulano de tal Después el presidente le hablaba a la universidad y le decía, ¿sabes qué? Le vas a mandar una auditoría Y después lo comunicaba la secretaria de Gobernación que le decía al Cisen ¿Sabes qué? Me vas a espiar a este mono porque quiero ver qué cosas malas tiene Si tiene amantes, si juega en casinos, si es un borracho, etcétera, etcétera Y después todo esto generaba la represalia contra el reportero Y cuando era muy dura, como por ejemplo Carmen Aristegui o Teres Vivo Tenían que salir pelándose del país porque podían hasta ir a la cárcel Ahora esto no sucede No, contra lo que digan toda la prensa chayotera Hoy tienen más libertad de expresión que nunca Una irrefrenable y hasta abusiva libertad de expresión Pero el presidente ha señalado, bueno, yo puedo, los contesto Ejerzo mi derecho a réplica Pero no los persigo Y la verdad es que ahorita no hay persecución para nadie Digo, ni para periodistas Ni para otros grupos de interés Ay, 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 a Lili Tellez se fue la nota a la comidilla Porque el Trump, ¿se acuerdan qué señaló en un tuit? De que querían enviar ayuda En particular el ejército estadounidense a México Y después Lili Tellez le dijo Bueno, si quieres ayudar, ¿por qué no haces este... Limita la venta de armas? Está bien Lo que fue la comidilla no fue la respuesta Sino que lo tuiteó en inglés Y entonces esto le granjeó una serie de críticas Bueno, porque muchos sienten el sarcasmo Otros no Pero el hecho de tuitear en inglés Que una legisladora mexicana le tuitea en inglés Como que, no sé, no es muy común Y bueno, finalmente generó muchos comentarios Aparte Lili Tellez también ha sido una persona medio extraña Como legisladora Por ejemplo, está muy en contra del aborto Ha tenido algunos destellos del conservadorismo Muy, muy duro, muy rancio Al mismo tiempo después apoya a Morena, al presidente Y después hace ese tipo de cosas que generan la controversia Por cierto, ella de Sonora finalmente En donde se registró esta tragedia de los Lebrón Pero, de todos modos, ¿no? Creo que esto, pues No generó, la verdad es que No fue muy apropiado No tanto porque haya sido o no en inglés Sino porque la gente Aprovechó para darle a Lili Tellez Bueno, pues un buen troleo No sé si es justo o injusto Pero bueno, sí Este tipo de cosas le regalan a Lili Tellez Que finalmente sigue siendo Sigue siendo muy conservadora En menos de tres semanas hemos visto tres atentados Una en Michoacán Otra en Sinaloa Y el último en la frontera entre Chihuahua y Sonora Seguramente no lo sabes Pero esos cuatro estados son gobernados por individuos Que me lidan en las filas del PRIAN Lo que es que los medios evitan mencionar La responsabilidad de los gobiernos estatales Llevando millones de mentes enajenados A incrementar su odio contra AMLO Bueno, yo no estoy de acuerdo en este De odio contra AMLO No veo que haya un odio O sea, hay odio, claro De los que ya lo odian Pero no veo que haya nuevo odio Pero bueno, sí es cierto, ¿no? Finalmente los que gobiernan en Michoacán En Sinaloa, en Sonora, en Chihuahua Son del PRI y del PAC Allá no gobierna Morena Y ciertamente los medios Finalmente no han tocado ni con el pétalo luna rosa A estos gobernadores Vaya, ayer Javier Corral Fue tendencia, fue comentario Porque maltrató horrible a los medios Le dice que mienten, etcétera, etcétera Ahora Le digo así a los medios Ahora dígame, ¿cuántos medios reprodujeron esto Y se indignaron con Javier Corral? Respuesta, ninguno Porque todos estos medios También chayoteados A pesar de todo Javier Corral Les paga su lado Esa es muy buena Denise Dreser Se busca un presidente Al que le duele a la muerte De seis niños y su madre Y le contestan Se busca un expresidente Al que le duelen 250 mil muertos Pues es cierto, ¿no? Digo, es una realidad que claro Que sigue habiendo delincuencia Homicidios, etcétera, etcétera Pero tampoco podemos olvidar Y estos olvidan de manera Pues muy selectiva ¿Quién inició todo, no? Finalmente fue Calderón Y el que le siguió fue Peña Nieto Prefiero ir a Siria Que a México Dice un senador de Estados Unidos Y le responde Ricardo Monreal Los senadores de Estados Unidos Y en particular republicanos No están bienvenidos No son bienvenidos a México Mejor Que se vayan a Siria Excelente Respuesta Excelente Respuesta Estos senadores Ya no manden a sus hijos De Spring Break A Cancún O a Huatulco No, 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 no Llévenlos allá A Siria Llévenlos a Allá Esas playas también Están bien bonitas Aquí mejor Fuera, fuera, fuera No nos queremos aquí Otra más Yo no he visto A los gobernadores Javier Corral Que es panista Y A Claudia Pavlovich Que es priest De Chihuahua y de Sonora Sí, ¿dónde están? ¿Dónde están? Perdidos A Claudia Pavlovich Por eso la vez La vez pasada Trascendió una muy buena nota O tweet Que fue del 11 de junio En donde señala No sé quién fue Pero aparece una foto De este Lozano Abrazando a Claudia Pavlovich Y señala ese tweet Ahorita están en Sonora Estos cuates Y están Este Conspirando Para que Incremente la violencia En México Con tal de Desestabilizar el gobierno López Obrador Fue Relevante Lo estoy relevante Porque eso fue en junio Junio Y ahora Hemos visto lo que pasa Entonces, bueno Cuando menos Ahí queda La Acusación O La filtración O tal vez La visión De esta persona Pero sí Subió esta foto De Lozano Con Pavlovich Ah, le ha dado Alex Backman Este youtuber Asegura que colapsó Estructura en Santa Lucía Y Es falso Es que ayer Yo lo vi en Twitter Apareció un video Donde decía Colapsa estructura De Santa Lucía Y efectivamente Había una estructura Y Se vino abajo Una estructura De De metal Tampoco creen que es mucho Yo me quedé viendo A ver, a ver, a ver ¿Cuánto tiempo tiene Santa Lucía Y ya hay estructuras Metálicas? Es que me quedo sorprendido Y después empecé a ver A ver en el video Y en el video Había retroexcavadoras Y demás Que estaban amarillas Y en Santa Lucía Como le están Considiendo los militares Son verdes Entonces Definitivamente Fue fake news Bueno Pues este señor El que Se hizo muy popular En los sismos Porque él Supuestamente Predijo los sismos Por las manchas solares ¿Se acuerdan? Que mucha gente Se lo creyó Eso si no se lo deben de creer Es completamente falso Bueno Después de los sismos Empezó a atacar A López Obrador Llegando al extremo A decir esto ¿No? Una gigantesca Fake news ¿No? Que colapsa Estructura De Santa Lucía Lo cual es Completamente falso Entonces El propio Campe Lo denunció Y otros más Este Empezaron a denunciar Este tipo De cosas Hay que si Este es El YouTube Aquí si debe Atacar estos canales Porque si Mienten O sea Ya ni siquiera Distorsionan la información Es de plano Una gigantesca Mentira Absoluta Tremenda Y terrible Y además Que todo su canal Se hizo también Medio famoso Por decir Igual Ese tipo De mentiras Y esas cosas Ya están Según yo Baneadas Por YouTube Así que Este canal Si debe De ser Eliminado Por completo O una española Pidiendo libertad De expresión En México En España La tendrá Estala Silvia Cachorra O Cochorra Se llama Que es la que El día de allá Se realizó Lo interesante Es que Bueno Llega aquí Los españoles Exigen ahora La mayor libertad De expresión Pero saben Que pasa en España En España Los periodistas Se hincan Ante el rey Y después En España Periodistas Van a la cárcel Por hacer Un rap Contra el rey Felipe O sea En España La verdad es que Hay muy poca Libertad de expresión Pues está muy acotada Por ese tipo De tradiciones Ya de hace Mucho tiempo Y si entiendo No es que Los critique Y que bueno Si así quieren vivir Pero hablando De una libertad De expresión Así abierta Tremenda En España Está mucho más Limitada que México Y también vemos Incluso hubo una ley También recientemente Aprobada en España En donde el gobierno Español Puede intervenir Telecomunicaciones Y también Redes sociales De españoles O sea Hay mecanismos Porque es un gobierno De que se dice De izquierda Pero realmente de derecha Es como si fuera El PRD español El gobierno Allá en España Este de Pedro Sánchez Y eso es lo que Está pasando allá Pero aquí viene Y dice Señor presidente Le dice Queremos que se comprometa A que no va a tocar Ni con el pétalo De una rosa A Carlos Lórez de Mola Y ahí en España Los meten a la cárcel Imagínense Ahí en España Creo que es penado O sea Es delito Insultar a la corona española Al rey Felipe O sea Al final Es una gigantesca Hipocresía Ahí está Actividades españoles Piden AMLO Respecto a la prensa Pero en su país Reina la censura Aquí aparece La nota del país Precisamente Lo que les comento De que El gobierno español Va a Este Va a poder Vigilar las redes sociales Y también las telecomunicaciones De España ¿Cómo la ven? O sea Al final Eso es lo que Lo que La apocresía ¿No? Ese tipo de cosas Aquí en México Ya no tienen cabida Y por cierto Lo mismo sucede En los medios estadounidenses ¿No? Igual el día de ayer ¡Ay! New York Times El Washington Post Fox News CBS NBC CNN ¡No! ¿Cómo es posible Que en México Haya tanta violencia? Necesitamos Necesita A los Estados Unidos Mandar al ejército A salvar a los Pobres estadounidenses ¡Ay! Dios mío Es que el gobierno mexicano No puede hacer nada Ajá Muy bien ¿Y dónde están los reclamos Al gobierno estadounidense Para defender a su propia gente En territorio estadounidense Cuando es asediado Por estos tiroteos masivos Que han asolado Estados Unidos De manera muy clara ¿Dónde está toda esa gente? Estamos hablando Que también ahí están matando A ciudadanos estadounidenses En suelo estadounidense Que sea todavía Peor ¿No? ¿Dónde está esa exigencia De que entre el ejército O entre la Guardia Nacional De Estados Unidos Que será el ejército Doméstico También para aplacar Todo esto Para finalmente Este Buscar Intervenir las redes Obviamente Dejar de vender Estas armas De alto poder Rifles Etcétera Etcétera ¿No hay? Sí De repente Cuando surgen este tipo de cosas Surge ¿No? Ay otra vez El político Por allá Y tal Es algún editorial Pero después de un día Para otro Se olvidan Se olvidan de esto ¿No? No sigue Porque a todos Les conviene Pero si se trata de México O si se trata de Siria O si se trata de Venezuela O si se trata de Bolivia Ah sí Ahí las cosas Están Para el perro Y sólo los estadounidenses Pueden salvarlos Si quieres anunciar tus productos Servicios Aplicaciones En el canal del Chapucero O el Chapucero USA Envíe un WhatsApp A este nuevo telefónico O un correo electrónico A esta dirección